¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy va a ser algo bastante raro y es que lo que tenemos que hacer es tratar de matarnos. Sí, así como ustedes escuchan y así como ustedes lo oyen, tenemos que matarnos, así que ya veo la manera en el primer nivel de cómo tenemos que hacerlo. Vamos a intentar, a ver, vamos a intentar acabar con nosotros. Esto es muy raro, la verdad, de decirlo, porque solamente tenemos que hacer esto y supongo que esto es para también hacer acá arriba. Miren, hacemos esto para por acá arriba y nos lanzamos y pues nos hacemos más daño. Para quitar esos bloques tenemos el pico y para quitar la escalera tenemos el H. Entonces vamos a intentar acabar con nosotros de muchas maneras posibles. Vamos a ver, creo que sí. ¡Ahí está! ¡Ay! Tengo que tirarme una vez más. Vamos, vamos que ya falta poco. Nunca había dicho esto, pero ojalá que termine rápido esto, que nos muramos rápido. A ver, listo. Nos tiramos una vez más. Creo que con esto muero. Creo que con esto lo hago, chicos. Creo que sí. ¡Ahí está! ¡Lo hicimos! Pasamos al primer nivel. Ok, dice water, dice agua. ¿Qué pasó? ¡Ah, amigo! Creo que esto es fácil. Creo que esto quiere que lo hagamos así, esto lo hagamos así, esto lo hagamos así y esto sí. Y si yo pongo esto por acá, nos ahogamos, ¿verdad? Sí, creo que solamente tenemos que esperar a que el agua haga su efecto. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos, agua! Solamente falta poco. ¡Faltan tres! ¡Tres burbujitas! ¡Ahora dos burbujitas! ¡Una! ¡Listo! ¿Empezamos a morirnos? Si empezamos a morirnos... Ok, sí. ¡Esto era, chicos! ¡Lo logramos! ¿Por qué estoy tan contenta de verdad de hacer estas cosas? ¡Lo logramos! ¡Lo hacemos! ¡Un corazón más! ¡Sí! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! Dice, eh, caída de lava. Ah, pues, eh, creo que solamente tengo que tirarme aquí, ¿verdad? ¡Ah, no, 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 no! ¡Tengo que caer ahí! ¿Y a dónde me tengo que caer yo? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Tengo que caer al hueco que hay acá! ¡Acá hay un hueco! ¡Miren! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Uy, no, 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 no! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ay, eso estaba... parecía fácil, pero estaba un poquito... o sea, no tan complicado, pero sí estaba un poquito raro. ¿Y esto qué es? ¡Antigravedad! Y... y... ¡Ah! ¿Y ahora tengo que agarrar esto? ¡No! ¡What! Estoy... estoy volteada. ¿Y ahora qué tengo que hacer, entonces? Ahora me tengo que lanzar esto. ¡Ah! Tengo que lanzarme esto y esto me va a matar. Me está dando... me estoy... Me estoy mareando. Me estoy mareando porque todo está dando... todo está dando vueltas. ¿Qué? ¡Miren! Estoy acá de frente y ahora estoy volteada. ¡Y me morí volteada! ¡Ay, esto me mareó! Reston con... bueno, esto es algo de la reston... ¡Ah! Tenemos, miren, todas estas cosas. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Eh... No sé, la verdad es que aquí que tenemos... ¿Qué tenemos que hacer? A ver, tenemos este repetidor... Y esto de aquí... Y esto de aquí... ¡Ah! Que las flechas nos maten, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ahí, pues, esto tiene que empezar a funcionar. Que yo sepa. Ok. Entonces, si esto de aquí para que funcione... Le tenemos que poner aquí... Aquí... Ahí está. Y esto le tenemos que poner aquí... ¡Y le damos! Es que yo nunca he sabido hacer cosas de resto, la verdad. No sé... No sé cómo... Cómo hacer para que funcione. A ver, si le ponemos esto aquí otra vez... Bueno, no está funcionando, la verdad. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, aquí esto no funciona! Y... Y si lo ponemos esto aquí... Allí... ¿Tampoco funciona? ¿No? Y si lo ponemos esto aquí... ¡Tampoco funciona! ¿Qué está pasando? Chicos, quiero que encontré la solución. Lo único que tenemos que hacer... Es poner esto aquí... Y con la placa... Hacer que nos dispare. Más fácil que hacer todo eso, la verdad. Que no lo entendía. Creo que lo logramos. Creo que lo... ¡Ay, qué sé! Soy muy inteligente. Es que soy muy inteligente. Soy muy inteligente. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Bola de fuego. Dice que tenemos que hacer algo de bola de fuego. Y... ¡Ah! Ya sé lo que tenemos que hacer. Esto de aquí va a permanecer... El fuego va a permanecer... Y vamos a quemarnos aquí. ¡Pues! Es que es increíble. Oye, miren, por cierto. Todos los niveles. Tenemos muchísimos niveles. Ok. Creo que ya estoy acabando de convivir aquí. ¡Listo! Falta un corazón. Medio corazón. ¡Listo! Lo logramos. Pasamos a otro nivel. ¡Uf! Nivel 7. La trampa del árbol. Ok. Es la trampa del árbol. Explíqueme qué tengo que hacer aquí para yo morir. No sé. Dice la trampa del árbol. ¡Ah! Pues tendré que morirme de caída. Ah. Tendré que hacer eso. Alguien me dice si tengo que hacer eso o no tengo que hacer eso. A ver. Si pongo esto por aquí y me vengo por acá. Ahí subo y... Y salto. Ok. Sí, sí me daña, pero no sé si esto sea lo que tengamos que hacer. A ver. Voy a... Talar todo el árbol. ¡Ah! Esa era la trampa del árbol. Sí era la trampa del árbol. Ok. Sí era la... Exactamente sí era la trampa del árbol. Ok. Tenemos esto. Ah. Esto vamos a hacer que caiga encima el nuestro. Exactamente así. Lo quitamos. Lo volvemos a tirar. Este sí estaba más entendible. Oye, el anterior sí me asusté, ah. En la anterior sí me asusté y dije, ¿qué pasó aquí? ¡Ah! Lo logramos. ¿Qué nivel estamos? ¡Nueve! The void bed. Ok. Tengo... ¡Ah! Ya. ¿Y tengo que dormirme? ¿Y tengo que dormirme, verdad? ¿O no puedo dormirme? Eh... Mmm... Extraño, la verdad, ¿ah? Te supuestamente debería... Dice... ¡Ah! Mira, día y noche. Ok. Ya es de noche. Y ponemos esto aquí. Y obviamente... Vamos a dormir. Y cuando nos levantemos... Creo que nos... Sí. Esto. ¡Lo lo hicimos! ¡Ay! Eso está increíble. Ok. Y ahora sí estamos... Estamos muriendo. Nos morimos. Listo. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Nivel 10. El nether. Uy. ¿Y esto qué dice? Nivel 10. El nether. Ok. Tenemos... Eh... Tenemos que hacer un portal. Sí. Vamos a hacer el portal. Ahí está. Hacemos el portal. Eh... Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Sí. Lo estoy haciendo bien, la verdad. Uy. Uy. Creo que no debí. Uy. Creo que no debí. Ahí está. Listo. Vamos a quitar esto. Uy. Menos mal que el pico está bastante rápido. Y... Lo hicimos. Y ahora dice... Que vayamos al nether. Dice que vayamos al nether. Pero no sé qué es lo que vamos a hacer en el nether. Supongo que en el nether va a haber algo para morir, ¿no? Ok. Bueno. Ahí hay mucha lava. Supongo que vengo y me quemo la lava. ¿Cómo que me estás diciendo que no me quemo? ¿Me estás diciendo que no me quemo? ¿Y qué? ¿Cómo tengo que morir yo? ¿Qué hago yo para morir? Explíqueme. Ya tengo el nether, pero no puedo morir. ¿Qué hago yo para morir? Eh... Ayuda. ¿Me lanzo? ¿Me lanzo? Pero es que la lava no me quema. Si la lava no me quema, entonces ¿yo qué voy a hacer? Bueno. Agarro todos estos bloques y me los llevo. Son míos. ¡Ah! Bueno, ya. Vamos aquí otra vez y vamos a ver qué está pasando. Porque no es normal que eso esté pasando aquí. A ver. Vámonos otra vez. Eh... Lo único que hice fue romper el vidrio. Vamos a ver si esta funciona. Y vamos a ver si esa... Si esa es la manera en que nosotros tenemos que morir. Si esta es la manera, me voy a reír mucho. ¡Hice todo! Me fui al nether y les juro que investigué en el nether. Lo único que tenía que hacer es romper el vidrio. Es que es increíble. ¿Qué tengo que hacer acá? Eh... Dice... Dian, you're not finished yet. Ok. No puedo terminar aún. Dice... Ok. Tenemos que... Oye, yo no sé si esto tenga que irme yo al nether. Y si... Bueno, me dice ahí que no... No me puedo morir con eso, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto y hace... Bueno. Primero es esto. Hacemos esto. Y hacemos esto. Y así. Y ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡No me alcanza! ¿Qué hice? Ok, chicos. Tuve que sacar esto mágicamente. Así que vamos a poner... Vamos a caernos ya. Que dice que tenemos que entrar al nether. Y ver una manera de... De morir aquí en el nether. Así que supongo y creo... Uy. ¿Qué pasó? Porque me estaba haciendo daño. Así que supongo y creo yo... Que el dragón va a cumplir nuestra misión. Así que vamos a tratar de ir hacia ese dragón. Y a ver si es que pasa... ¿Pero qué me estás... Me está matando el dragón y... O sea, ni siquiera estoy saliendo. Ni siquiera he salido y el dragón ya me está matando. Ok, ya está. Tengo que ir para acá arriba. Listo. Y verlo... ¿Dónde está el dragón? ¡Dragón! Uy. Miren esto. Te rompo, dragón, tu cosa esta. ¿Dónde estás, dragona? ¡Ay! Ok. Eso no me lastima. Ok. Si esto no me lastima, chicos, quiere decir que tengo que... El dragón me tiene que lastimar. Pero vamos a intentarlo una vez más. Si esto no me lastima, quiere decir que tiene que haber otra manera para que nosotros podamos morir. Ahí, el fuego no nos hace daño. Eso tampoco... Ok. Eso no... Nada de eso nos hace daño. Solamente hace el efecto de que sí nos hace daño, pero no nos hace daño. Vamos a ver si la dragona sí lo hace. Vamos a ver si se acerca. A ver, ven, dragona. Venga, venga. Baje, baje. No sé si la dragona vaya a bajar. ¡Oh! ¿También puede ser de caída? A ver, vamos a probar todas las maneras posibles. Vamos a ver si podemos morir cayéndonos o no podemos caernos. No sé, espérate. Vamos a agarrar esto. Creo... Uy, me pegó. No, ni la... Ni siquiera la dragona me mata. O sea, nada me baja de vida. Ok, voy a ver si caída... La caída ayuda. ¡Ah! No, la caída tampoco ayuda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime. Uy. Bueno, eso tampoco. Hey, ¿será que tengo que romper todo esto para que la dragona me haga algo? Oh, ya sé. ¿Y si me caigo al vacío? Aquí sí debería poderse caer al vacío, ¿verdad? A ver, voy a intentar caerme al vacío y a ver si eso funciona. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Pretad, días otra vez! ¡Adiós, muchachoril! ¡Ay! Ahora sí. ¡Ay, sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ay! ¡Uf! Eh... Anarcher... Ok. ¿Un accidente de arquero? ¡Ah! Amigo. Creo que ya... Bueno, pero... Exacto. Tengo que hacer así, despacito. Que me caiga. Pero que me caiga. Ahí está. Ahí está. Tengo que matarme yo misma con estas flechas. ¡Que mire! ¡No quiere caer! Ya, por favor, cae. Ok, ok. Creo que está cayendo con las flechas. O sea, yo creo que sí. Mira, queda un corazón. ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Uf! Ok. Vamos a hacer este último nivel. Dice hambre. Ok. Creo que me tengo que morir de hambre. Sí. Me tengo que morir de hambre. Y creo que tenemos este nivel. Vamos a ver. Tomamos otro. Tomamos otro. Nos estamos muriendo de hambre ya. Miren, miren, miren cómo baja tan rápido. Miren cómo baja tan rápido. Ok. Creo que está pasando. Creo que está sucediendo así. Estamos quedándonos sin nada. Estamos quedándonos sin nada. Ahí estamos bajando. Uf. Vamos a bajar más. Vamos a ver. Uy, pero está bajando bastante lento, ¿ah? Ya faltan tres corazones. Tres corazones. Tres. Vamos. Vamos. Me tomo una posición más. Vamos. Vamos. Más rápido. Más rápido. Dos corazones. Dos corazones. Ahora va a ser uno y medio. Uno y medio. Ya está. Falta poco. Falta poco. Chicos, lo vamos a intentar. Uno. Uno. Ya falta poco. Falta nada. Falta nada. Lo logramos. Cumbí de corazón. Y me tomo esa para terminar. Sí. Lo logramos. Así que, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos.